Hoy es viernes 27 de octubre y estas son las breves policiacas de La Voz de Durango. Motociclista grave tras aparatoso accidente Jorge López Campa de 64 años de edad sufrió un accidente vehicular cuando circulaba por la carretera Panamericana a bordo de una motocicleta Honda Modelo 2017 a la altura del municipio de Rodeo. Tras tomar una curva perdió el control de la unidad para posteriormente salir de la cinta asfáltica y caer de la misma, derivando en un traumatismo cráneoencefálico severo. Adulto mayor muere mientras tramitaba su pasaporte. Un varón de 86 años de edad, identificado como Manuel, con domicilio en la colonia Francisco Zarco, falleció mientras esperaba su turno para tramitar su pasaporte al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Centro Comercial Paseo Durango. Se cree que su fallecimiento se derivó a causa de un infarto. Cae ladrón de la zona centro. Efectivos de la policía municipal remitieron a Milton N., de 19 años de edad, por la presunta responsabilidad de haber sustraído del interior de un consultorio médico una impresora marca HP, misma que fue asegurada al momento de su arresto. Fue precisamente en calle Coronado, entre calle Juárez y Constitución, del primer cuadro de la ciudad, en donde se registró la remisión del presunto señalado. Detenida por violencia familiar, en el fraccionamiento Villa del Godeana, elementos de la policía municipal remitieron a Rosaura N., de 34 años de edad, quien fue señalada por su propia hermana de haber maltratado física y verbalmente a sus menores hijos. La presunta fue puesta a disposición del Ministerio Público.